El Partido Colorado debe renovar sus autoridades partidarias el año próximo, conjuntamente con los comicios internos para las presidenciales del 2023. Senadores del Movimiento Colorado NTT habían solicitado a Mario Abdo Benítez que presente su candidatura a la presidencia de la ANR, teniendo en cuenta que los parlamentarios y dirigentes de honor colorado también pidieron diez atrás al expresidente Horacio Cartes que sea el candidato de ese sector para presidir la Junta de Gobierno. Si bien este último no tiene limitaciones constitucionales para ejercer el cargo, el actual presidente sí estaría violando el artículo 237 de la Carta Magna, que señala taxativamente que él ni el vicepresidente pueden ejercer dos cargos simultáneamente. Al respecto, Abdo Benítez se refirió que no violará la Constitución Nacional, aclarando que en caso de que decida candidatarse, ganará las elecciones pero no ejercerá el cargo. Eso se evaluará, pero no caeré y no cometeré jamás el error en el caso de que el año que viene, en el caso de que decida candidatarme, no voy a cometer jamás el error de ejercer los dos cargos de manera simultánea. No voy a violar la Constitución. Vamos a evaluar en fin de año. De hecho, mi compromiso es con la democracia. Y si mi contribución, quedándome sentado en la gestión de gobierno, va a fortalecer la democracia, me voy a quedar sentado. Y si defender la democracia de proyectos que buscan un poder hegemónico, significa y me obligan a mí como ciudadano y como presidente y como político, salir a la arena política, a defender la democracia, yo no necesito ejercer el cargo de manera simultánea. Yo voy a ganar las elecciones y voy a liberar la democracia y voy a defender la democracia. En toda mi vida he hecho eso, en mi carrera política y es lo que voy a volver a hacer. Sin mi presencia, sin mi presencia, no, no voy a ejercer el cargo. Voy a ganar las elecciones y después voy a ver qué pasa entre Colorado, vamos a solucionar después qué hacemos. Un hecho similar se había registrado en 2006, cuando el entonces jefe de Estado, Nicanor Duarte Frutos, asumió como presidente de la ANR por un rato, lo que generó una grave crisis política que involucró a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso y hasta tuvo su repercusión regional. También se realizaron manifestaciones populares en su contra, que posteriormente favorecieron la aparición de la candidatura del entonces obispo Fernando Lugo, quien logró ganar las elecciones generales en abril de 2008, despojando a los colorados del poder tras 60 años de una hegemonía total.